estamos realizando una lavadora estamos realizando una refrigeradora samsung inverter samsung inverter la tarjeta primaria está bien no hay ningún código de error la secundaria está bien vino un técnico a revisar la refrigeradora pero creo que la revisó demasiado a fondo la revisó demasiado a fondo mira lo que hicieron para poder revisar porque el compresor no prendía no sé si fue que le dejaron mucho le echaron mucho gas no prendía pero mira al parecer todavía tenemos oportunidad al parecer así trabaja es un compresor inverter cáncer no 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 alguien mire la revisó pero la revisó mucho, muy a profundo la revisaron la revisaron muy a profundo bueno vamos a ver por donde arrancamos con esta reparación les paso el video después